¡Suscríbete al canal! 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 enorme bosque, por dios por tu árbol van cuatro minutos que voy caminando por aquí todavía no llegué al lugar donde se supone que tendría que llegar llegando hipotéticamente al lugar de llegar que tenemos por aquí buena idea o mala idea lo averiguaremos en breve la torre tengo que llegar hasta ahí supongo que este es el camino a la torre no, digo, bueno, el camino de antes, ¿no? el camino a la torre se me da que mala idea porque acá no hay salida pero vamos a terminar de explorar pocas dudas o si, o si de salida no pasa a ver sí, sí, ahí sí, sí, ahí me pareció que era algo, no sé bueno, esas piedras parece que era una carta o algo que pueda agarrar bueno, vamos a bajar sí, vamos por acá ah, todavía no encuentro la mierda de casa donde debería ir y para mí que esto lo voy a dividir lo voy a poner en cámara rápida porque... fuck para mí que esto lo voy a dividir lo voy a poner en cámara rápida ah, mira, lo encontré, lo encontré lo encontré, lo encontré sobre una piedra no, pero es un camino genio inteligencia y... mmm... solo genios por acá wow uuuh uuuh una bengala bien no me gusta este lugar what the fuck por qué carajo me giré yo pensé que... que era como... cuando... cuando se te cuenta esto yo que la cámara se gira sola yo dije no ah menos mal uuuh esto fue... no, 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 no qué carajo qué carajo está pasando no me gusta esto no, 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 no lo odio, lo odio no me gusta, no me gusta ay qué es esto otra fábrica, qué mierda quiero muer, 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 quiero muer yo también quiero muer, pero bueno así es la vida ah, aquí hubiera a ver acá ah, la décima nota no, ¿cómo quedan 6? la 10 necesito morir antes de... de que me... atrape ¿Puedes verlo? No, realmente no ¿Puedo salir por acá? No ¿Qué es esto? ¿Ese es Kate? Oh, no, 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 no quiero jugar a esto, no quiero jugar a esto, no quiero, ¿qué está haciendo? ¡Ah, está en el nivel! ¡Ah, está en el nivel! ¡Bien! 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 Tengo que cerrar las puertas y ventanas antes de que el Ender entre Cierra Ah, son solo ventanas, ¿no? ¿O es que son los dos? ¡Oh! ¡Cierra la puta puerta del frente, idiota! ¿Solo es imbécil? Bien Oh Cierra la puerta ¡Bien! Bien ¡Bien! 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 ¡Otra más! ¡Otra puerta más! ¡Otra puerta más! ¡Otra puerta más! Cinco de ocho No, no ¿Por qué está la radio encendida? No? Oh bueno, bueno, bueno A mi cuarto, a mi cuarto Corre, 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 corre! A mi cuarto, cierra la puerta cierra la puerta Cierra la puerta, cierra la puerta Ah, llané, perdí Uy, me cague toda la concha de alora Uy, que susto por Dios Ay, el corazón me va a mil Uy, Dios El mayor susto de todo el En todos los gameplays Uy, Dios Ay, no Esta es la parte 5 Bueno Vale, supuestamente A ver, esperan un momentito Vamos a ver Solo 10 minutos también hacen esto A ver, vamos a ver en el menú principal Si, supongo que ya Esta es la parte 5, ¿no? Esperen Voy al menú principal Y voy a ver Uy, Dios, también no me recupero de eso Ay, gané Con razón la ventana estaba rota Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora, ahora capto, ¿no? Ese De Arrival Corto, nivel de completado No fue tan difícil Pero fue el nivel más traumático De toda mi vida Por favor Eso fue realmente Me salto el corazón Y creo que lo Voy a tratar de buscarlo por acá Por el piso Porque me salto Y no sé dónde quedó Pero bueno Ahora lo busco Me da miedo Espero que les haya gustado Este gameplay de The Ender De Arrival Y nos veremos En la próxima ocasión Adiós Que estoy jugando este juego En serio No En serio Me quedé sin espíritu La cagué La cagué La cagué con alguien La cagué La cagué La cagué La cagué El